Toda? Toda? Sí Sí Hay más amigos Vamos a ir ¿Como está? La pieza que tenemos ahí ¿Cara nada? ¿Conocí? ¿Sort? ¿Sort? ¿Sort en gris? ¿Está bien? ¡Los en gris! ¡Los en gris! ¡Toma! Están en gris, ¡cabeza! ¡Cabeza! En gris! En gris! ¡Ay! Muestra, se repartían por Estados Unidos. Bueno, aquí más el famosísimo prólogo de Flor de Mayo. Que no te dice que hoy es el... Yo lo que quiero es que los valencianos vengan a verla. Yo les invito de manera especial a que vengan aquí al Ayuntamiento, a disfrutar de la obra, de la conjunción de vidas de estos tres grandísimos españoles que nacieron en Valencia, que nunca se separaron de Valencia en el sentido anímico, aunque eran aventurosos y viajaban, y se expandían para proyectar su obra, pero todos quisieron volver a morir aquí a Valencia. Y aquí están enterrados los tres. Es una preciosidad de relación de los tres amigos, que supieron darle una fuerza histórica a nuestra ciudad y que se mantiene viva.